Paseando por Chincha, esta es la plaza de armas, ahí está el Poder Judicial, por allá está la comisaría, luego la clínica, la doctora, está todo sellado como pueden ver el parque, está todo cerrado por lo de la pandemia para evitar las aglomeraciones. Está el doctor sevillano, ahí está la paciente, la paciente Geraldine, es de Rosario, ¿Este cómo se llama la parroquia? Qué bonito, esta es la plaza de armas, la iglesia, la parroquia Santo Domingo. Y al frente, el municipio de Chincha, vamos a verlo rapidito, a ver, a ver, a ver, cómo estamos, todo vacío. Este es Chincha, hoy estamos 14 de abril del 2021 y así se ve la plaza de armas, plaza de armas de Chincha. Ahí está, ahí está, Chincha. Ahí están pasando. Ahí está.